Ya estamos de vuelta y seguimos hablando sobre el tema que ustedes escogieron en nuestra página web alessandraatumanera.tv La autosatisfacción femenina Tremendo temita que estamos discutiendo Y veníamos comentando que lo orgánico, lo natural, lo fácil, lo que no hace falta nada es usar las manos Pero que hay otras cositas que podemos usar Comentamos de los lubricantes que son maravillosos Les muestro aquí algunos para que vean ¿Tú has usado los lubricantes alguna vez, Melissa? No, no Amiga, acuérdate de mí Llévate uno de estos que te vas a colar el límite, te lo prometo Sí, te lo regalo, te puedes quedar con él Mira, los lubricantes vienen así en potesitos, vienen en potes más grandes Y vienen a veces también como que en estos que parecen bolsitas de condones Pero que en verdad lo que tienen adentro es lubricación Que están buenísimos para usarlos ¿Alguna vez, alguna de ustedes ha utilizado juguetes como parte de la masturbación? Lorena, Fabiola ¿Y qué juguetes te gustan? Bueno, tengo desde consoladores, vibradores, juguetes con forma, todo tipo Tú tienes la colección Sí Bueno, lo que pasa es que Bueno, yo viajo mucho y cada vez que viajo, viajo sola Prefiero autosatisfacerme que andar buscando quien me lo haga, ¿verdad? Sí, absolutamente Pues mira, les quería mostrar para las chicas que no han usado, para Lorena y para Melissa Dos alternativas como que bien poco intimidantes Y es que sería esta que está acá primero Esto es un vibrador ¿Dónde es que se prende? Pero hasta aquí está Ahí está Ay, Dios mío, que mucho Tiene mucha potencia Y que esto básicamente se coloca sobre el monte de Venus Porque entonces les da libertad también de usar las manos para estimularse otras partes Y queda esta parte de acá, la puntita, cayendo sobre el clítoris Mira que fuerte y que intensa esa vibración La puedes graduar, la puedes ir bajando para que no sea tan, tan, tan dura Y está bueno Está bueno Y también Lo que voy a llevar en la cartera Esta, para ti que tienes niños, la paso a esa Melissa Sí Es para ti que tienes niños, mira el ruido que hace Esta está un poquito como que haciendo mucho escándalo Sí Es para cuando estén tus niños y no quieras se enteres Mira para tu viaje, chica Para tu viaje, cuando te abren las maletas en aduana Dicen, ay, lleva un juguetito Que va a llegar a alguien, ¿qué pasó? Para algún niño, alguna niña, alguna amistad Una vez me vieron un kit y se asustaron Para aquellas personas que no sé cuáles de ustedes Que les gusta la penetración como parte de la estimulación erótica Porque muchas mujeres, esto sería lo ideal Algo que vibre, que te estimule distinto Que te acelere la excitación Pero no tienes que bregar con el tema de la penetración Porque la vagina no tiene terminaciones nerviosas Y no es tan importante para algunas personas Para aquellas mujeres que sí les gusta sentirse llenas Estiraditas, con toda la onda Mira qué bonito Pueden tener también en función de vibrador O también simplemente en función de consolador Como algunas Este sería un consolador solito Te lo paso a ti Bien Y te paso a ti Tan bueno, ¿verdad? Tan bueno Sí, está muy lindo Ahora, una pregunta A mí me pasa, por ejemplo, de que si estimulo mucho el clítoris O sea, llega un momento de como que me hace un cuarto de dios Por eso no se quema Que no Como que rosa, ¿no? Como que se vuelve O sea, yo no me da más plaza Ser estimulada directamente Y hay mujeres que prefieren la estimulación indirecta Cuando hay una estimulación fuerte Agresiva, constante, directa Para algunas mujeres Es too much Y es como que de repente Ya Se corta Se corta Se corta, molesta O a veces como que por un tiempito Como que se Como que dejan de sentir Claro Como que se vuelve casi Como que ya Me tienes que dar un cantazo Para sentir algo No sé ¿De qué manera vuelve a vivir? Digamos La vibración y esto Hace que el clítoris pierda como sensibilidad En algunos casos Sí, en algunos casos no Pero está en cómo lo usas Si lo pones directamente Y sientes que está Que es demasiado fuerte Tan sencillo como que vibrar Áreas limítroces Como que otras vibraciones en tu cuerpo Que te puedan provocar el placer Presionar el vibrador contra el vientre bajo Que tienes toda el área de la genitalia Indirectamente así con ese Esa vibracióncita Puedes hacerlo para estimular tus senos Tus costados Cualquier área de tu cuerpo Que te da así como que escalofrío Y se te paran los pelos Con el vibrador Tres veces más te va a pasar eso Entonces pues lo puedes usar De diferentes maneras No tienes que pensar Que un juguete sexual Es directamente para ir corriendo A tu genitalia Tienes todo un cuerpo Que estimular para la masturbación Hablamos mucho de los genitales Pero uno se masturba Con la mente A veces con el corazón Cuando tienes pensamientos eróticos Que andan con la onda romántica también Pues a veces también uno incluye eso Y con todo tu cuerpo Con tus brazos Con tus senos Con tu vientre Con tus piernas Con tus pies Con tu cuero cabelludo Con tus orejas Con todo lo que te quisiste tocar En ese momento Y con todos los beneficios Que nos da la masturbación Desde que conocemos nuestro cuerpo Se siente súper bien Nos ayuda a conciliar el sueño Nos da mucha luminosidad la piel Mira que pieles tan bonitas Tenemos fuera Sí Etcétera, etcétera, etcétera Hay un montón de beneficios Gente Todos estos contenidos Quiero que sepan Que los pueden conseguir En myfox.tv Y también los pueden bajar ¡Suscríbete!